Estas disfrutando versos y canciones de Panamá Que lo dice Rubén Ochoa De Impulsando el Fultor De Impulsando el Fultor Hoy mi vida Yo como buen defensor De mi patria Siempre sin trabajo ¡Vámonos! 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 ¿Vámonos! ¡Vámonos! 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 El negocio con los juro chinitos y japoneses serían las cristilloneses de nuestros pueblos futuros. Veo parvenir oscuro como una cuerpecedilla porque es que al Asia empandilla en rompen nuestra frontera y en mi patria prolifera como una fiebre amarilla. Radio Melodía 1450, frecuencia típica de Panamá. Radio Melodía 1450, frecuencia típica de Panamá. Radio Melodía 1450, frecuencia típica de Panamá. Radio Melodía 1650, frecuencia típica de Panamá. Mi país tan soberano, el día que tenga el canal Pasará el material del producto colombiano Versos y canciones de Panamá Yo he pensado de antemano que uno batalla en paz Y aquí en mi patria, por Dios, se vende la cocaína Creo que más que la harina, que el maíz y que el arroz ¡Eva! 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 ¡Aquí está, Ramá! ¡Tá bajetita, miguita, bajita! ¡Eva! 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 ¡No! ¡Ay! 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 ¡Ay, mi vida! Cuando los imperialistas ya que abandonen la zona Tendremos una corona de narcos y terroristas Las bandas contrabandistas, monos gordos, sin dinero, sin crédito financiero Sin dólares y sin centavos, solo seremos esclavos de todos los extranjeros Como gringista no soy, como gringista no soy Yo amo a la patria entera Desde frontera a frontera por Don Federico voy Radio Melodía 1450, frecuencia típica de Panamá Soy panameño que hay batalla por la nación Aquí no hay solución, protegiendo a mi canal Porque no hay algo especial llamado administración Yo amo a la patria entera No hay algo especial, no hay algo especial, no hay algo especial Mujer bonita Hoy las áreas revertidas son un ejemplo notable Y un gobierno irresponsable para que son adquiridas Y los meses perdidas, rutas y ferrocarril Y si otra potencia vil De mi patria se apagará Nos cambiarán la bandera Después del año 2000 Aquí en nuestro ismo chico Aquí en nuestro ismo chico La riqueza puede el doble El pobre será más pobre Y el rico será más rico Ni yo mismo me lo explico Que si el canal nos darían Dentro de la patria mía Como no hay la condición En Panamá está el ladrón boli Que auque a la orden del día Versos y canciones de Panamá En Panamá está el ladrón boli No hay algo especial, no hay algo desprec智 Él también debió de un partgré Gracias a mi kasih Cuando es la expulsión total, cuando es la expulsión total, del yanqui como potencia, tendrán como consecuencia guerrillas sin controlar. ¿Y quién los va a frenar, esas guerrillas internas, si el pueblo es el que atarda? Después su pasión la borre, si nuestros pongos se corren con el rabo entre las piernas. Miren cómo está Darien, miren cómo está Darien, dotados de guerrilleros, de un terruño extranjero y nadie conoce quién. Las cosas no andan bien, aquí en mi querida cura, el canal es la fortuna, algo que es pernacular y lo van a administrar, mango verde y media luna. Mejor pa' quedar sin la... Bueno, ya eso de mango verde y media luna, si estamos mal, ¿eh? Miguel Antonio Rivera y Bolívar Barrios con Sucre. Que guitarra bonita de mi patria panameña, como el canal, y nuestra como las molas. Agüita de coco, y si no me quiere, yo tampoco. Y si se va con otro, me vuelve loco. Le volverás tú, pero yo no. Le volverás tú, pero yo no. Le volverás tú, pero yo no.